En el último año, el Comité Permanente del Comité Nacional de la CSPPC ha implementado cuidadosamente los planes estratégicos elaborados por el Comité Central del Partido para el desarrollo de una democracia deliberadamente socialista mediante el enfoque en áreas claves y el aprovechamiento de las fortalezas únicas de la CSPPC. Este trabajo ha abarcado principalmente los cuatro aspectos que se detallan a continuación. En primer lugar, hemos garantizado una adecuada comprensión de la naturaleza de la CSP para mantener la correcta orientación política. Hemos defendido sistemáticamente el liderazgo del partido y realizado nuestros deberes de manera consciente dentro de los límites de la Constitución y la legislación de China, así como la Carta de la CSPPC. Hemos garantizado una correcta comprensión de la naturaleza de la CSPPC en tanta organización que está en el Frente Unido del Pueblo Chino, órgano que permite la cooperación multipartidista y las consultas políticas y un importante medio para promover la democracia popular. También hemos dado expresión total a su papel como destatagada plataforma para la participación democrática en asuntos del Estado y para el avance de la unidad y la cooperación. Hemos convocado reuniones para que los comités locales del CSPPC se junten e intercambien sus experiencias, logrando una mayor unidad de pensamiento y contribuyendo a que los comités de la CSPPC de todos los niveles incorporen los importantes principios orientados a la defensa del liderazgo del partido, respeten la naturaleza de la conferencia, promueven la gran unidad y solidaridad y avancen en la democracia socialista en todos los aspectos de la puesta en práctica de sus tareas. En segundo lugar, hemos respetado nuestra estructura de deliberación para que nuestros debates políticos sean más fructíferos. Hemos trabajado para hacer que las inspecciones y los estudios sean más relevantes para los debates políticos, mejorando la calidad de los debates mediante nuestros estudios de investigación y promoviendo la incorporación de los resultados del estudio en las decisiones políticas mediante esa actividad consultora. Hemos celebrado una sesión plenaria, cinco reuniones del comité permanente, dos reuniones consultivas especiales y 20 foros consultivos quincenales que han abarcado temas relacionados con todos los aspectos del desarrollo económico y social. Nuestros debates adoptaron formas diversas e interactivas y hemos utilizado una combinación de presentaciones, discursos e intercambios para facilitar una estructura de consultoría política que es incluso más inclusiva, multicapa y regularizada. Además de la sesión plenaria, hemos llevado a cabo 107 inspecciones y estudios y 40 actividades consultivas que, en conjunto, contaron con una participación acumulada de 4,697 personas y 1,546 miembros del Comité Nacional, lo cual representa el 69,8% del total de los miembros. En tercer lugar, hemos reforzado la función de supervisión democrática de la conferencia mediante la incorporación de un enfoque orientado al problema. En línea con el principio de aplicar una supervisión que esté bien planificada, temáticamente orientada, adecuadamente implementada y sea altamente productiva, hemos llevado a cabo dos estudios, deliberaciones y actividades de supervisión relacionadas con la implementación de importantes medidas de reforma y con cuestiones que conciernen a los intereses esenciales del pueblo, tales como la reforma del sistema de aprobación de inversiones, el control de la polución en el desierto del Tenguer, la construcción de sistemas de irrigación, instalaciones de conservación a pequeña escala y la protección de los derechos e intereses de los trabajadores del sector sanitario. Mediante la integración del estudio, la liberación y el trabajo de supervisión, hemos promovido las mejoras en las áreas de trabajo relevantes y la promulgación de políticas relacionadas mediante un enfoque claro de la situación en el nivel primario, llevando a cabo un seguimiento de la supervisión de los principales asuntos y ofreciendo unas sugerencias críticas y constructivas de manera consciente y responsable. En cuarto lugar, nos hemos concentrado en la construcción institucional para mejorar constantemente nuestros mecanismos de trabajo. Hemos formulado o revisado diez regulaciones, incluyendo aquellas relacionadas con la realización de tareas por parte de los miembros del Comité Nacional de la CSPPC, el trabajo de los comités especiales del Comité Nacional de la CSPPC, las deliberaciones sobre la gestión de propuestas y viajes de inspección para los miembros del Comité Nacional, estudios de investigación especiales y la formulación y la información sobre las condiciones sociales y la opinión pública. Hemos continuado con la mejora de las instituciones que parten de la Carta del PSC, que aparca la organización de reuniones, el trabajo cotidiano y el trabajo de desarrollo propio, creando, por tanto, una base institucionalizada, estandarizada y de procedimientos sobre la de fundamentar la ejecución de nuestras funciones y deberes.